Están en las afueras de Ithium, en medio del bosque. Son más de 400 tumbas no identificadas. En cada una de ellas, una cruz de madera sin nombre y sin fecha, solo con un número. Nadie sabe quiénes son. Las autoridades ucranianas hablan de crímenes de guerra, de vecinos que podrían haber sido asesinados por los rusos y anuncian una investigación. Preguntamos a algunos habitantes de la localidad y nos dicen que seguramente hay muchas víctimas de los bombardeos. Ha habido muchos ataques, con muchos muertos en esta ciudad. Yo me he pasado la mayor parte del tiempo en el sótano de mi casa, que está un poco más allá, nos dice este chico. Estamos a las puertas del Donbass, a unos 30 kilómetros de la línea del frente. Aquí se escuchan disparos casi constantemente. Esto es Ithium, una importante localidad que fue en clave para los soldados rusos durante la ocupación. Estamos viendo numerosos destrozos a raíz de los bombardeos de los últimos días durante la contraofensiva de los soldados ucranianos. Prácticamente el 80% de los edificios de esta ciudad ha resultado dañado. Antes de la invasión en esta ciudad vivían unas 45.000 personas. La guerra provocó un éxodo masivo y ahora solo quedan unas 10.000 que han sobrevivido a meses de ocupación. Cuando entraron los rusos, lo primero que hicieron fue cortar Internet y el teléfono y después se fueron quedando sin gas, sin agua y sin luz. Esbetlana nos conduce por los pasillos oscuros de su edificio para mostrarnos en lo que se ha convertido su vivienda, que ahora tiene un enorme agujero en el techo por la caída de un misil. He estado viviendo en otro lugar, en un refugio, nos dice. Es imposible continuar aquí. Hay decenas de edificios destruidos por toda la ciudad y vemos a otros vecinos guisando en la calle por la falta de luz y gas en sus casas. Improvisan estas cocinas con unas piedras y unas cuantas maderas. No sé qué haremos este invierno sin hornos, sin leña, se lamenta Larisa. Dicen que las autoridades no dejan de celebrar los avances militares, pero que nadie se acuerda de los supervivientes.